Muy temprano se oye cantar un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oye bramar Un caballo a la sana ensucia le cuelga el borral Un machete afilado desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay ranchos prohibidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, madueño ranchero de más Bartoleña para el comal solamente pa' cenar Unos huevos estrellados y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado me acompaña a cercar Arriba las cañas, Durango, primo, pa' que vayan y digan Entre 15 el rifle de guerra listo pa' roncar Traigo sangre de ranchero bravo heredado de mi papá Mi familia tendrá mi blindaje, no la tentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Ya después de aquel asunto el río me fue a bañar Demontado, hombre de rancho, mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Arriba es duño, tombo montañas y les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Sergio Vega, los padetes y cachorros a Camela Se escuchaba, se andaba contento Arturo el día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de a kilo a toneladas Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El perduro En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en la palma Vista ranchos, calles de terracería recorría Este si sabía para que era el dinero Por eso lo repartea El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un calzado Marcamor y el pisaba Extranjeras damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludar la sianfila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El fortuno Música 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 He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Música Música Al viejo le he aprendido Que mientras este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Música Música Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Música 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 ¿Me puedes conocer con un tema? ¿Por qué? Las cuatro de la mañana ¡Sí, vamos! Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa ¿Y así a dónde estarán colgando? ¡Sí, Madrecita Santa! Pero que tanto es tanquito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo ¿Y así a dónde estarán colgando? ¡Sí, ademas! ¡Sí, ademas! ¡Sí, ademas! ¡Sí, ademas! ¡Sí, ademas! ¡Sí, ademas! Soy buen amigo, con orgullo lo digo, y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo, cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida, los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando, que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacudita, siempre lo hago, pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares, pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Porco sombrero, a veces con cachucha, nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso, aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas, y si se ofrece, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos, y mis viejos tan queridos, no la pienso pa' jalarla Como amuleto, aquí traigo a sacudita, siempre lo hago, pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares, pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar, y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar, que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra amor nada encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra amor nada encontrar Otra amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay Dios mío! ¡Ya estoy cansado de este trabajo! ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? ¡Cansado! La verdad, la verdad ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, tengo un verso para una canción, nada más que, humilde opinión, ¿no? Dice, mi cuarenta y cinco, con mi pistola, bajada al cinto, dos cargadores. Espérame, espérame, ¿cómo se escucha esa parte, nada más? No, no, parece que está quedando bien el verso, se está quedando bien el verso. Ok, se escucha muy bien. Bueno, lo vamos a seguir dando la viada. Ahorita cuando termines. ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo. ¿Cómo ves? Canta mejor los buos una noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen bu, bu. Ay, no. Ay, Diosito santo. Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer. Tenga claro lo que das, eso recibes, no me busquen, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer las cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo ancien. Padrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro qué quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné. Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. ¡Adiós! ¡Así no! En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró. Platicándole a la gente, cómo me conoció. Cuando un niño fue jodido, me negaron, oh favor, ahora me solicitan como invitado, yo no. Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo, por eso es corta la vista a cual yo navego. De las falsas amistades como rayo yo me alejo, no me gustan falsedades, yo camino y lo parejo. Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo, son los reales del consejo, déjales comprobar. Cuando nos mirábamos, yo fueron pocos los congosto, los que siempre me apoyaron y me secaron de aporo. Y puro al final dormí ese viejo, pa' que voy a identificar. ¡Eh! La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron. Recuerden os juntarse sentados, sólo fue echarme un taco. Batallé bastantemente y jamás borró el pasado, es la razón de mi ser, y de lo que he progresado. Hubo días que conté y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro a su mejor prójese A como pudo lo hice y mire como labré Pero ya cambié la cosa mire lo negué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren saludarme y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les falla algún vicio Lo raro es que tanto pobre, puro fuera de servicio Por si están con el pendiente, y hago de recuperarme Regreso mi buena suerte, por si quieren saludarme Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme, lo que les había prestado Se pusieron a la orden, cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre, puro fuera de servicio Un vicio Nadie me dejó, no me la doy de valiente No he conocido la envidia, eso es para los corrientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy borracho de cochera, y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas, y el dinero no es para todos La amistad sin intereses, la respeto y la valoro Heredado a lo cabrón, y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas, a quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido, con los que siempre ha jalado No es de hombres por olvidar, a que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa, jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy borracho de cochera, y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver, pero ya estuvo bueno Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo, hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos y no somos No gano nada contra estar de convencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos, dice el hablastón Por las noches en vela que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No, no quieres confundirme Al cambiar tu actitud Crees que puedes destruirme Manipularme a tu antojo, hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos y no somos No gano nada contra estar de convencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos, dice la razón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!